Hola, en este vídeo voy a hablarte del activo inmovilizado y su valoración. Inmovilizado. Tiene como fin asegurar la vida de la empresa. Duran más de un ciclo económico. Se compran para que ayuden en la actividad de la empresa. Están sujetos a depreciación. Pierden valor de manera irreversible. Inmovilizado material. Viene recogido en la norma de valoración 2. Son elementos patrimoniales, tangibles. Pueden ser muebles e inmuebles. Se utilizan en la actividad permanente de la empresa y tienen una vida útil superior al ejercicio económico. Normalmente el ejercicio económico es de un año, con lo cual sería una vida útil superior al año, que sería a largo plazo. Criterios de valoración del inmovilizado. En general, al precio de adquisición o coste de producción se le incluye el importe facturado, gasto de transporte e incluso con ciertas condiciones los gastos financieros antes de su entrada en funcionamiento o de su puesta a disposición. Si el IVA no es deducible, se incrementará el precio. En el coste de producción de bienes fabricados por la empresa se pueden añadir al precio de adquisición las materias primas, los costes directos y una parte de los costes indirectos. También la parte de los gastos financieros aplicados directamente siempre que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento. Los gastos financieros se pueden incluir cuando se devengan antes de la puesta en condiciones de funcionamiento, hayan sido girados por el proveedor y la financiación esté destinada a financiar la adquisición o fabricación de este inmovilizado. Inmovilizado inmaterial. Son elementos patrimoniales intangibles, susceptibles de valoración económica. Para incorporarlo al balance se debe de haber producido un desembolso económico. Para incluirlo en el activo se entiende que producirán ingresos en el futuro. Su duración es superior a un año y son amortizables. Es difícil comparar el valor contable con el valor de mercado, que en algunos casos no existe. Concesiones administrativas. Cuentas del Grupo 211. Es un acto administrativo por parte del Estado o entidad de derecho público, que puede comprender tanto la transferencia a un particular de la potestad de gestión de un servicio público como el otorgamiento de disfrute exclusivo de un bien de dominio público. Solo se incluye en el activo cuando haya sido adquirido por la empresa a título oneroso. Se valora por los gastos incurridos para obtenerla. No se admite la inclusión de gastos financieros. Deben amortizarse anualmente. Si se incumplen las condiciones, la concesión habrá de sanearse. Por ejemplo, pagamos 200.000 unidades monetarias al Estado por derecho de explotación de una mina de carbón durante 10 años. La amortización es del 10%. Tendríamos el asiento en que plasmamos en contabilidad mediante el diario la concesión administrativa a bancos, que es la salida del dinero. Después haremos la amortización, que sería amortización inmovilizado inmaterial, que es una cuenta de gasto donde vamos amortizando el 10% anual de la cantidad que tenemos aquí. Y se va acumulando en esta cuenta también con el 10%. Cuando se termine tendremos amortizada la concesión administrativa y se saldará la cuenta de concesión administrativa tal y como tenemos aquí. Propiedad industrial. Cuenta del grupo 212. Es la que se adquiere por sí misma. El inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria. Y el productor o fabricante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir los resultados de su trabajo. La ley reconoce como propiedad industrial patentes de invención con duración de 20 años, certificados de protección de modelos de utilidad, marca o signo. Las marcas comerciales no se amortizan. El importe contabilizado es el precio satisfecho más los gastos realizados en esa investigación. Se debe de amortizar lo más rápidamente posible. Fondo de comercio. Cuenta 213. Es el exceso entre el importe satisfecho y la suma de los valores reales de los activos tangibles e intangibles adquiridos, que se pueden identificar menos los pasivos asumidos. Se refiere a toda la empresa analizada globalmente. Solo debe aparecer en contabilidad cuando se produce en virtud de la transacción. Forman parte del fondo de comercio, la clientela, nombre de la empresa, localización, equipo de dirección, red de distribución, etc. Se debe amortizar sistemáticamente y en 5 años, excepcionalmente hasta 10 años si figura en memoria. Derechos de traspaso. Cuenta 214. Sesión mediante precio de un local de negocio por el arrendamiento a un tercero, el cual queda subrogado a los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento. El precio pagado es el derecho de traspaso. Figurará en el activo cuando haya entrega de dineros o bienes. El importe del balance es el precio pagado por el traspaso. Se debe amortizar de manera sistemática. Por ejemplo, una sociedad adquiere unos derechos de traspaso por 10.000. Tendríamos el asiento donde creamos derechos de traspaso a banco con la salida del importe. Cuando vende los derechos tiempo después por 11.000, por ejemplo, tendríamos la entrada en banco por 11.000. Derecho de traspaso se anula o se salda a la cuenta con los 10.000 que pusimos en el asiento inicial y la diferencia con los 11.000 que realmente cobra sería beneficio procedente de inmovilizado inmaterial y en este caso serían 1.000. Aplicaciones informáticas. Cuenta 215. Es el importe satisfecho por la propiedad o derecho de uso de programas informáticos, incluidos los elaborados por la propia empresa. Cuando no es relevante el precio puede integrarse en la cuenta 227 o en la 623 que sería un gasto del ejercicio. Las elaboradas por la propia empresa solo se incluirán en el activo cuando se prevea utilizarla en varios ejercicios. En ningún caso se pueden activar los gastos de mantenimiento de la aplicación informática. Si la aplicación informática la realiza la propia empresa tendría que hacer un asiento como el siguiente. Aplicaciones informática a trabajo realizado por la empresa y pondríamos el importe correspondiente. Leasing. Son derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. Cuenta 217. Es un contrato de arrendamiento que incluye una opción de compra para el arrendamiento sobre el bien recibido que podrá ejercitar al final del contrato por un precio que se llama valor residual y que obligatoriamente debe figurar en el contrato de arrendamiento. Provisiones por depreciación del inmovilizado. Grupo 29. Son correcciones valorativas por pérdidas reversibles que se estiman al cierre del ejercicio. Se cargan desde las 6.91 y se abonan en la cuenta del grupo 29. Se abona cuando desaparezca la causa que la originó cargando en la cuenta 29 y abonando en la 79 que sería de ingreso. También para anular el gasto incurrido anteriormente. También desaparece por la enajenación o baja en el inventario del inmovilizado. Permuta. Es un intercambio entre las partes no dinerarios de bienes o derechos de la misma o diferente naturaleza. Se contabiliza el bien entregado. Se dará de baja con sus conceptos de coste y amortización acumulada. El bien recibido se dará de alta por el valor neto residual o por su valor de mercado, el menor de los dos. Los gastos adicionales se pueden incorporar al valor contable del bien recibido si con ello no supera el valor de mercado. Nunca se obtienen beneficios en la permuta porque se elige siempre el menor valor. Donación. Incrementa las reservas. Es un acto liberal por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que lo acepta. Es una traslación no recíproca. Se contabiliza de la siguiente forma. Inmovilizado a reservas, con la cantidad que corresponda. Adquisición. Compra de inmovilizado con entrega de otro cambio. Es una operación doble, dineraria y no dineraria. El inmovilizado recibido quedará valorado al importe que resulte de sumar el valor neto de los libros del inmovilizado, cedido más la cantidad a pagar, a no ser que el valor de mercado fuera menor, en cuyo caso se utilizará este último. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil, no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.